hola 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 mis chicos y mis chicas bienvenidas una vez más a su casita hoy les traigo mis chicos y mis chicas un vídeo compartiendo es como yo realizo mis acrílicos como es de que yo realizo chicos he estado interesado quería unos acrílicos pasteles pero mis chicos yo no he podido adquirirlos entonces dije los voy a hacer estado un poco corta de tiempo pero aquí quise compartir con ustedes como mis chicos yo lo realizo al principio del vídeo yo les muestro chicos que se pueda lo pueden realizar con varias cosas por ejemplo tengo estos pigmentos que estuve adquiriendo en aliexpress también tengo a lo que es tiza también lo pueden realizar con tiza o con algunos acrílicos que ustedes ya tengan chicos porque en realidad necesitan muy poco pigmento entonces mis chicos y mis chicas aquí también les mostré voy a estar probando una maquinita mi mortero y eso chicos yo sé que ustedes van a decir que es como para pedicure si es cierto pero yo lo estuve adquiriendo chicos especiales para raspar mis tizas en primer lugar chicos lo que empecé haciendo en mi morterito fue aplicar con una cucharita como es el tamaño de que les de un empujador de cutícula puse de color y luego una cucharita más grande coloque acrílico blanco chicos esto va a hacer que el color no esté traslúcido y a la vez se cree un color pastel luego aplique tres cucharaditas de acrílico cristal chicos y aquí el único secreto mis chicos es este estar moviendo y moviendo y moviendo en realidad también voy a estar aplicando lo que es chicos más y más como pueden ver ustedes ahí en el vídeo voy a estar aplicando más pigmento hasta lograr el tono deseado y yo se los quise mostrar muy al principio así para que ustedes se den cuenta de realmente de paso a paso como es que yo realizo bueno esta es mi manera personal de realizar mis acrílicos mis mezclas ustedes en realidad pueden sacar muchos colores chicos solo tienen que ponerse creativos recuerden que la mente no tiene límites y de ahí vamos a estar pues probando la consistencia probando de que el acrílico ya no tenga ningún brumo a la hora de probar tiene que estar manejable y si no ir aplicando más acrílico cristal aquí les muestro otra manera para que no vayan a decir es que yo no tengo los pigmentos o no los podemos adquirir pues estas son unas guisas escolares chicos y como yo les dije se me hizo práctico porque me gustó de que tiene el huevito tiene como parar para no perder todo toda la tiza y la hace muy bien polvito y ya no hay que estar moliendo tanto este va a ser un color como lila chicos todos los colores son pasteles y bueno mis chicos aquí este lo voy a estar realizando en la maquinita esta maquinita yo la voy a estar probando por primera vez chicos a ver qué tal me va y si les comento déjenme decirles que me gustó mucho es muy rápido ya que se mezcla menos el único problema que yo le vi no sé si sea la mac la máquina tendría que probar otras pero que el acrílico se le metió en el motor y luego ya no me quiso funcionar muy muy bien pero voy a estar tratando de de probarla bien y luego dejarles de saber así voy a estar haciendo chicos entonces a los demás colores lo voy a hacer con con guis o con yo lo conozco como guis chicos no sé cómo ustedes lo conozcan voy a estar haciendo cinco colores porque no tengo más frasquitos los estuve aplicando en unos frasquitos transparentes que tenía ahí y bueno chicos aquí lo iba a hacer en la maquinita pero me puse a pensar para que no tengan el pretexto decir es que yo no tengo esa maquinita pues también con guis se puede hacer en el morterito chicos sólo que hay que triturar un poco más y tener paciencia mis chicos y si se puede gracias mis amores por quedarse aquí conmigo a ver hasta el final que dios me los bendiga nos vemos hasta un próximo vídeo espero que les guste mucho el resultado de este vídeo y espero que te ayude mucho a ti comparte si te gustó este vídeo mi chico chico